Para la gran región del sudeste cordobés y sudoeste santafesino, Cadena Sudeste. Casi 25 años de comunicación inteligente. Todas las radios, todas las opciones, toda la audiencia. Cadena Sudeste, un producto del grupo Ricardo Agusti Comunicación. La unión civil entre personas del mismo sexo. Ya ha llegado el instructivo para los jefes de registro civil para poder realizar los casamientos. ¿No ha llegado? ¿Hay consultas? ¿No hay consultas? Bueno, sí, tenés suerte porque ayer por la tarde recibí el fax de la Dirección General de Córdoba. Nos informan de que ya la ley 26.618, que es la ley de la unión civil de personas del mismo sexo, la podemos empezar a implementar a partir del 31 de julio. ¿Y esa es la única instrucción? ¿No hay ningún instituto especial? ¿Se maneja igual que un cansamiento heterosexual? La diferencia es que ahora están autorizados a casarlos. Exactamente. Por el momento vamos a utilizar los mismos libros, donde antes teníamos don y doña, eso lo tenemos que testar y poner los nombres directamente de las personas. Y bueno, cuando se hace la pregunta no decimos señor o señora o don y doña, sino simplemente se les dice el nombre y el apellido y que los unís en legítimo matrimonio civil. Claro, no se dice se los declara marido y mujer, sino... Que nos los declaramos unidos en matrimonio civil. Y por lo que escuché recién, también vino una persona ya esta mañana a consultar para pedir fecha. Exactamente. Esta mañana vino una persona de sexo femenino a preguntar cómo era, si ya estábamos habilitados a hacer este tipo de ceremonias. Y bueno, aparentemente en diciembre o en enero se va a dar este casamiento o esta ceremonia civil, que es la primera que se nos ha acercado a consultar. Hasta ahora, pero esto puede motivar que se pueda dar alguno antes. Seguramente. Cuando uno da el puntapié inicial, después viene lo demás. O sea que ya la gente está habilitada, puede venir a preguntar y puede venir a poner fecha. Por supuesto, estamos a disposición de los que quieran venir a hacer la consulta y bueno, como siempre, a disposición de la gente como siempre hemos hecho.